Las salsas y las cremas son productos que cada día el mercado les reconoce un mayor valor por todos los efectos gourmet que están asociados a nuestra comida. Justamente estamos con la empresa que es la compañía peruana de salsas, estamos con Juan José Muñoz que es gerente comercial, ¿verdad Juan José? Gerente de ventas y exportaciones. Perfecto, cuéntame, ustedes han estado en Expo Alimentaria y vienen ya trabajando el tema de cremas y salsas, pero la sensación es que la cosa va bien. Sí, bueno, efectivamente, nosotros hemos nacido comercialmente en la Expo Alimentaria, fue nuestra prueba de fuego y bien de fuego, porque yo creo normalmente bastante arriesgado lanzarse una feria de esa envergadura tan visitada, tan grande, con un producto que no has testeado antes como propio en el mercado. Me dices que has tenido más de 60 interesados. Estamos con más o menos unos 60 potenciales clientes interesados, de los cuales ya estamos en negociaciones, quizás con el 15% de ellos. Debemos estar aterrizando durante todo el 2014 con de repente el 80% de estos clientes y son todas relaciones a largo plazo. Cuéntame una cosa, ustedes me decían que tienen como 12 productos, 6 salsas, 6 cremas, ¿es correcto? Sí, más o menos. Tenemos, partiendo por las bases de cocina, tenemos un aderezo. Luego tenemos ya las bases, bases, que es el ajo molido, culantro molido, ají panca y ají mirasol molidos. Podemos comer rico ya no solo en un súper restaurante, sino también en casa. Y este tipo de productos te permiten eso y hacerlo rápido, práctico y fácil. Cuéntame, ustedes se abastecen de productores de distintos mercados. Sí, efectivamente tenemos productores mayoristas con los que estamos trabajando. Y nuestra intención principal, incluso como filosofía de la compañía, es buscar alianzas con producción nativa. Comunidades productoras. Sí, comunidades productoras para generar estas alianzas y que ellos tengan en nosotros un comprador de todo el año y nosotros tengamos también productores de todo el año. Ustedes fabrican sus propias salsas, ustedes producen, como estamos viendo, la planta. O sea, ustedes tienen integrado todo el proceso. Sí, efectivamente. De hecho, para nosotros incluso deja de ser esta una planta. Y yo creo que de ahí también parte un poco la filosofía y la mística de la compañía que hace la diferencia contra las demás. Para nosotros esta de acá es como una cocina. La cocina de tu casa, digamos. Y tiene ese feeling. Acá no hay humos de contaminantes, no hay químicos, no hay nada de eso. Y de hecho, como te comentaba hace un rato, si tú ves uno de nuestros productos en los ingredientes, vas a encontrar principalmente productos naturales. Vas a encontrar productos frescos, que no tienen ningún tipo de preservante, en los empaques de Doipat. Si ustedes quieren hacer alianzas estratégicas con proveedores de todos los elementos, estamos hablando de ajo, de ajíes, de guacatáis, de culantros, etc. Y ahí usted puede volverse un aliado con esta empresa, con salsa. Está justamente tratando de construir esa relación. Va a crecer, tiene mercado, va a tener más mercado y va a poder necesitar mucho más de su producto. Si usted quiere comunicarse, ahí está en este momento en pantalla, el teléfono, los teléfonos y el correo electrónico. Comuníquese directamente. Si no quiere comunicarse a través de nosotros, promoviendo.tv y nosotros lo vamos a poner en contacto con Juan José. ¿De acuerdo? Juan José, felicidades. Me parece un lindo proyecto, además de muy lindo, muy rico. Seguimos con el programa. Promoviendo Perú.